Pues miren esta densa neblina, todavía estamos en el mes de febrero y todavía está haciendo demasiado frío Pero se me acaba de ocurrir una idea, ¿qué te parece si nos vamos a Mazatlán, Alejandra? Me parece buena idea Buena idea, entonces vamos a Mazatlán Amigos, ahora sí, ahora sí llegamos a la ciudad de Mazatlán, Alejandra, ¿qué te pareció el viaje? Muy rápido Muy rápido amigos Y pues muy bien, ahora mismo les voy a estar dejando algunas imágenes y algunas anécdotas que nos han pasado en Mazatlán Y pues os dejo con este video, suscríbanse al canal si no lo han hecho para seguir teniendo este tipo de oportunidades Sigan a Alexis Sanabria en sus redes sociales también El enlace se los voy a estar dejando en la descripción de este video Y pues nada amigos, continuamos Muy bien, aquí estamos llegando a la habitación número 6 del hotel de Don Juan El hotel de Juan Y pues esta es la habitación, se los voy a estar mostrando ahorita La habitación es una habitación sencilla Pero pues sencilla no tiene mucho porque pues tiene su enfriador, una pequeña televisión Aquí tiene también su abanico o ventilador Como los conozcan en sus países Y pues una cama matrimonial ¡Suscríbete al canal! Tranquilo chavos La primera impresión que tengo de aquí Y apenas venimos llegando Es... Pues... ¿Qué les digo? ¡Ay no! Es un tanto difícil Mencionarlo No tenemos ni dos horas que acabamos de llegar Y pues miren Lo que se me atravesó aquí Vean, vean nomás, vean nomás Un latonzón Pero aparte miren nomás ¡Oh! ¡Oh! Acabamos de llegar a la playa Mis amigos De Guadalacara Gracias, gracias Primera vez en Mazatlán Mis amigos Miren nomás Que chulada Y la de en medio ¡Oh! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la parte que está de este lado, hay mucho menos personas que del otro lado. La verdad, para mí me gustó más ese lado que este lado. De este lado está mejor, hay menos gente y es más bonito. Se lo recomiendo. Visiten este lado de la playa. Amigos, un dato interesante que me acaba de pasar. Estaba platicando con uno de los comerciantes aquí de la zona. Y me comenta que las personas que viven aquí no son tan amantes de venir al carnaval. O no son tan amantes de andar en estos asuntos del carnaval. Dicen que ya tienen bastante tiempo aquí y no vienen al carnaval, no se arriman. Que bueno o malamente nada más llegan, llegan aquí a lo que es el evento. Y inmediatamente se van a sus casas. Dígase, a lo mejor por ejemplo la batalla naval. Ellos llegan y ya. O sea, se acaba el evento y se van a sus casas. No hace nada más. Eso es un dato, la verdad, importante mencionar. Pues se me ocurrió ahorita mencionarlo. Pero pues la verdad, digo, es un dato solamente que una sola persona me hizo. Y creo que otra persona también me hizo este comentario. Una chava que le estaba, o una señora que le estaba haciendo las trencitas a mujer. Me comentó lo mismo. Me comentó lo mismo. Me comentó lo mismo. Me comentó lo mismo. Que ven aquí, toda esa área. Toda esta área que ven aquí. Ahí hay bandas, ahí hay diversión y todo. Pero como les comentaba hace rato, del otro lado, de donde está el empedrado eso, no hay mucha banda, mucho ruido. Está muy tranquilo. Entonces yo se lo recomiendo también que ven aquí. Entonces yo se lo recomiendo también que ven del otro lado, pues. Ahorita le vamos a dar la vuelta para acá. Para este lado. Y pues espero que lo disfruten también. Amigos, la verdad que en esta zona está muy chingón. Porque... Pues aquí se pasa uno la tarde, aquí hace sombra, hace sombra muy chingón. Y se la pasa uno muy a gusto. Pero, pues bueno, cada quien decide. Amigos, miren, como pueden ver, esta zona, esta zona está muy chingona porque... Porque después de que le dan la vuelta aquí a esta zona, pues miren lo que pueden encontrar. Es como una roca que está aquí, pero solamente le dan la vuelta a esta parte de la playa. Y... Miren. Pueden estar del otro lado de acá. Del otro lado de acá. Y está chingón. Donde yo estaba ahorita está chingón. Entonces, se lo recomiendo bastante que se vengan aquí. Le den el recorrido. Pues a toda la orilla de la playa. Y se vengan, pues, para acá, para este lado también. Se lo recomiendo bastante hacer el recorrido. A lo mejor les va a tomar un día. Pero, pues, este... Está padrísimo el... La hazaña, pues. Esta hazaña está chingona. Amigos. Pues ahora mismo estamos del otro lado de aquí de la... De la playa. Y como pueden ver, pues miren. Estamos de aquel lado. Pero, pues, ya recorremos como este peñasco. Y ahora estamos como de este lado. Creo que es una zona... Con unas olas un poquito más... Más agresivas. Digo, poquito, pues. No tanto. Pero, pues, también. Igual están más... Más agresivas las... Las olas para los niños y eso. Entonces. Pues bueno. Ahí les dejo esas imágenes, amigos. Y ahora... ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah! Se lava laana. ¡Eh! T来 pay con nada. Gracias por ver el video.